Música Bueno, como dijo el embajador Chu, han pasado muchos años, él fue uno de los fundadores de este centro cultural, pasaron ya ocho años, y en esos ocho años hicimos un montón de cosas. Un poco lo que vamos a intentar reflexarles ahora para un poco poner a tono al embajador de todo lo que estuvo sucediendo en estos años, y también para contarles a ustedes lo que ya vivieron y lo que se perdieron, ahora no vamos a poder revivir en un video. Y por otro lado vamos a tener un segundo video ahí nomás enganchado, con otra mención que ya introdujo el embajador, que es esta aparición del fenómeno del K-Pop en Showmatch. Nosotros hace cinco años que venimos realizando el concurso K-Pop Latinoamérica, que es la competencia de canto y baile de K-Pop más importante del continente y una de las más importantes del mundo, por la región que abarca. Y ese trabajo incesante de estar difundiendo todo el tiempo el K-Pop entre los jóvenes y adolescentes, dio sus frutos en la difusión masiva, en distintos medios que nos han registrado, hasta que ahora llegamos al programa que tiene mayor rating de la televisión argentina, donde se va a bailar este ritmo como novedad y hoy está en boca de todos los medios, así que vamos a ver estos dos videos a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!